Hola, bienvenidos a un nuevo entrenamiento. Quiero empezar este vídeo contándote una pequeña historia que siento que en algún momento la pudimos haber compartido, pero que para este tema es bastante relevante. La historia es muy sencilla. Cuenta la historia que hubo un momento en donde un hombre rico, muy rico, tomó la decisión de compartir sus riquezas. Y él decía, pues hombre, mal que bien ya tengo lo suficiente para vivir y me sobra. Por ende, pues quiero consagrar mi vida a la caridad, a la generosidad, a las misiones, al servicio. Y un día tomó la decisión de, entre una de sus actividades de caridad, hacer unos mercados y una contribución a dos familias que vivían cerca a una de sus fincas. Además, estaban cerca la época de Navidad. Entonces, él dijo, pues a las dos familias vecinas, que son de escasos recursos, voy a darles unos cuantos elementos, utensilios para sus casas. Voy a darles quizá algo de ropa a los niños, darles algunos juguetes, darles algo de dinero a los padres con el fin de que puedan empezar el año de una forma adecuada y pues de esa manera pues sentirme bien y poder compartir y hacer un poco de bien por estas dos familias. El caso es que este hombre rico efectivamente va a la plaza, compra algo de regalos, algo de ropa, algo de utensilios para el hogar y se fue a la casa de estas dos familias a entregarlos. Cuenta la historia que la primera familia a la que el hombre le entregó los regalos se puso supremamente feliz. Fue una familia que miraba eso con alegría, con gozo, a pesar de que no eran las cosas más costosas del mundo y tampoco era demasiado el dinero que él les iba a regalar. Era un detalle bien especial que quizá nadie se hubiera tomado la molestia de hacerlo por ellos y esa primera familia estuvo supremamente agradecida. De hecho le decía Señor, usted nos alegró la Navidad, qué gusto que en este mundo haya personas como usted, de verdad, gracias por pensar en nosotros, gracias porque esto es inmerecido, gracias porque de verdad que nos ha alegrado muchísimo este día y esto que nos ha regalado, a pesar de que es algo humilde, va a ser algo de mucha utilidad para nosotros. Esa gratitud por parte de esa familia hizo que este hombre rico se sintiera feliz, se sintiera satisfecho y que mal que bien su cometido efectivamente se haya podido cumplir. Sin embargo, con la segunda familia pasó algo bien extraño y fue que el hombre llevó exactamente la misma donación, pero la actitud y la reacción que recibió por parte de ellos fue completamente diferente. Esta familia empezó a pesar de que le dijo, pues hombre, gracias por tenernos en cuenta, pero venga, no había una ropa de mejor calidad, no nos pudo haber comprado estos utensilios de un color diferente, esto no combina con nuestra casa. La verdad es que si usted se hubiera tomado la molestia de ir a un sitio un poco más elegante, un poco más decente, hubiera podido hacer un regalo mucho mejor. Este dinero que usted nos está dando, pues es literalmente lo que a usted le sobra, porque todos sabemos que usted es un millonario y simplemente nos está dando las migajas. Y bueno, gracias, pero pues, o sea, la verdad es que ni siquiera se hubiera tomado la molestia y muy probablemente esto no lo vamos a usar. Eso, pues llenó de tristeza y de amargura el corazón del rico y dijo, hombre, esta familia tan desagradecida en donde yo no tenía por qué darle absolutamente nada, viene y me reacciona de esta forma cuando me he tomado la molestia y he invertido ciertos recursos que no fueron demasiados, pero algo invertí para tratar de hacerles un poco más feliz sus vidas y más amenas. Bien, el caso es que para el siguiente año el hombre rico se hizo más rico todavía, sus negocios empezaron a marchar incluso mucho mejor que los años anteriores y bueno, era un hombre mucho más próspero y para el siguiente año tomó la decisión de dar regalos más costosos, de ya no regalar algo de ropa, sino que quería regalar vehículos a las personas a quienes iba a bendecir ese año, quería regalar ropa de diseñador, quería no dar algo de dinero sino que quería liquidar todas las deudas de esas familias con el fin de que pudieran ser libres, de que pudieran tener una mejor calidad de vida, quería pagarle los estudios a los niños, pero cuando llegó a una de sus fincas en donde había estado el año anterior, recordó que la primera familia a la que él ayudó fue supremamente agradecida y a esa familia la bendijo más todavía, le regaló un carro de último modelo, les pagó la universidad, a los hijos en las mejores universidades les ajuaron la casa completa, les dio muebles, les dio de todo, a los papás les dijo no se preocupen, yo les voy a pagar las deudas y a partir de ahora no tienen que preocuparse por absolutamente nada más pero a la segunda familia, que en su momento había sido desagradecida con lo poco, dijo aquí no voy a entrar, no merecen una bendición más grande porque rechazaron la pequeña y en esa navidad, pues el rico no les volvió a dar absolutamente nada a la familia ingrata y de ahí en adelante nunca más les volvió a dar absolutamente nada fin de la historia ahora, ¿por qué te cuento esta historia? porque hoy vamos a hablar de una virtud que es determinante para la felicidad de las personas y es la gratitud personalmente, durante muchos años de mi vida, yo fui bastante ingrato en el sentido en que yo era un insatisfecho permanente y quiero hoy hablarte desde mi experiencia yo, a pesar de que, hombre, nunca me faltó nada a pesar de que siempre lo tuve pues relativamente todo padecí mucho del mal de la comparación durante muchos años de mi vida yo me comparaba con otras personas y yo decía, ¿yo por qué no tengo el carro que tiene tal persona? ¿yo por qué no vivo como vive tal persona? ¿yo por qué no tengo el resultado que tiene tal persona? ¿yo por qué no gano tanto dinero como esta persona lo gana? y eso me generaba mucho tormento porque cuando yo me enfocaba en lo que me hacía falta sencillamente no tenía energía mental para enfocarme en lo que ya tenía luego entonces, enfocarme en aquello que me faltaba me hacía infeliz me hacía triste, me frustraba, me hacía sentir que pues sencillamente estaba perdiendo en la carrera de la vida y que tenía muchos motivos para ser infeliz y recuerdo que con el tiempo pues muchas cosas en mi vida empezaron a mejorar quizá mis finanzas empezaron a mejorar quizá mi estilo de vida empezó a cambiar para bien en mi casa las cosas empezaron a marchar mejor o sea, muchas cosas empezaron a mejorar fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, en fin pero tristemente yo me seguía sintiendo infeliz y hace poco, justo estos días estaba leyendo un libro del señor Anthony Robbins en donde él decía que no hay mayor fracaso que lograr el éxito y seguir siendo infeliz no hay mayor fracaso que serse libre financieramente y seguir siendo infeliz no hay mayor fracaso que llegar a donde querías llegar y seguir emocionalmente estancado, seguir sintiéndote mal y a qué se debe eso, básicamente a la ingratitud de las personas o a la ingratitud que en mi momento yo tenía quiero compartirte y quiero que hablemos hoy un poco del poder de la gratitud qué es eso, por qué es tan útil, cómo podemos desarrollarla y cómo la gratitud si la implementamos en nuestra vida y la hacemos parte de nuestro ADN lo puede transformar absolutamente todo a pesar de que las cosas a nuestro alrededor sigan estando iguales y quiero que empecemos haciendo un ejercicio demasiado simple que seguramente ya lo has visto pero que es relevante en este momento y es que analicemos este vaso supongamos que esto es un vaso y esto es agua ahora, como bien sabemos hay personas que aquí ven un vaso medio lleno y hay personas que ven un vaso medio vacío en ambos casos las personas están en lo correcto si tú miras, esto es un vaso que está lleno a la mitad y vacío a la mitad luego entonces la pregunta es, ¿es un vaso medio lleno o medio vacío? la respuesta es las dos sin embargo, psicológicamente hablando cuando tú te enfocas en aquello que falta inmediatamente te sientes triste tu cerebro libera hormonas como el cortisol entre otras que te hacen sentir o percibir un estado de carencia de insatisfacción, de infelicidad y por eso te induces en la melancolía en la depresión, en la tristeza en el enojo, en la rabia, en la frustración entre muchas otras emociones negativas sin embargo, este ejercicio también ha arrojado pruebas de que quienes dicen y afirman y se convencen de que el vaso no está medio vacío sino que está medio lleno en sus cerebros empiezan a liberar hormonas completamente contrarias como serotoninas, endorfinas porque sienten que tienen mucho porque sienten que tienen más de lo que les falta porque se enfocan en las cosas positivas yo en algún momento leí un libro que dice que hacia donde la atención vaya fluye la energía y ahí empiezan a expandirse las cosas eso quiere decir que si una persona permanentemente está poniendo su atención en las razones por las que todavía no es feliz en aquello que todavía no le gusta de su vida en aquello que aún le hace falta va a tener cada vez más motivos más motivos para permanecer en ese estado emocional para seguir estando infeliz o sea, en pocas palabras si tú te sientes triste y te sigues enfocando en aquello que te hace sentir triste vas a seguir teniendo más motivos para estar triste y aplica exactamente igual en el sentido contrario si tú te enfocas en aquellas cosas por las que debes estar agradecido en aquellas cosas por las que hoy deberías estar feliz en aquellas cosas que hoy quizás hace unos años no tenías automáticamente tu perspectiva de la realidad cambia por eso aquí llegamos a una conclusión y es que las cosas no son lo que son sino cómo las vemos y cuando tú cambias la forma en la que ves las cosas las cosas cambian de forma quiero que te lleves este mensaje la gratitud es la base de la felicidad ok la felicidad real no depende de circunstancias externas y te lo digo porque a lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer gente que cree que cuando tenga dinero va a ser feliz y lo consigue sigue infeliz hay personas que sienten que cuando consigan una pareja van a ser felices y la consiguen y siguen infelices hay personas que creen que cuando logren un rango un resultado un objetivo puntual en sus vidas ese día van a ser felices y llegan allá no son felices hay personas que creen que cuando se gradúen de la universidad van a ser felices y se gradúan y no son felices. Hay otros que creen que cuando se pensionen van a ser felices, se pensionen y no son felices. Porque ponen su felicidad en circunstancias externas y se la pasan persiguiendo circunstancias, pero no entienden que la felicidad es un estado emocional que nace de la perspectiva bajo la que tú ves las cosas. En este video, digamos que procuro hacerlo bastante práctico en esta ocasión, quiero que pienses en dos o tres elementos por los que tú en este momento estés sumamente agradecido y que quizás hace mucho tiempo no has pensado en ello. De pronto tú en este momento tienes todas tus extremidades, de pronto en este momento tienes tu familia viva, de pronto en este momento tienes un buen ingreso, de pronto en este momento tienes excelente salud, de pronto en este momento tienes una posibilidad que otras personas no tienen. No sé, ¿hace cuánto tiempo no has pensado en las razones por las que deberías estar agradecido? Y eso es algo bien particular. Las personas usualmente pensamos es en aquello que nos falta, porque como nos han enseñado a ambicionar, a progresar, a ir por un resultado más grande, que eso es algo supremamente importante, la ambición es necesaria en la vida del hombre para poder progresar, a veces caemos en la trampa de olvidarnos de lo que ya tenemos por enfocarnos en lo que aún nos hace falta. Chicos, recomendación que a mí me ha servido demasiado. En este momento ya somos millonarios. Si tú tienes a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hijos, si tienes salud, ya eres millonario. Si puedes ver, ya eres millonario. Si puedes escuchar, ya eres millonario. Muchas personas, pues como ustedes ya lo saben, en este momento soñarían quizás con tener muchas de las cosas que hoy tú tal vez tienes. Muchas personas en hospitales quizás darían lo que fueran, todo el dinero del mundo si es posible, por tener un riñón y tú lo tienes, o por tener tus ojos, o por tener un órgano en pleno funcionamiento. Muchas personas millonarias en este momento, que no tienen familia, quizás estarían dispuestas a dar lo que fuera por pasar una Navidad con su familia, o por estar cerca de gente que los quiera. Pero de pronto tú me dirás, Juan, pero ¿cómo es posible que yo esté feliz si de pronto estoy lleno de deudas? ¿Cómo es posible que yo esté feliz si aún no logro mis sueños? ¿Cómo es posible que yo esté feliz si aún estoy en un trabajo que no me gusta? Cuando logres eso, o cuando salgas de eso que no te gusta, si no has entendido este secreto, vas a seguir estando infeliz. Porque vuelvo y te repito, la gratitud es una virtud que se entrena, es un estilo de vida, es una actitud de cara a la vida. Ahora, esto es una terapia emocional para ti, esto es un regalo que tú te haces si lo interiorizas, y es que aprendas a ver siempre lo positivo de cada situación. Siempre aprende a preguntarte, ¿qué de bueno hay acá? ¿Qué debo agradecer en este momento? Incluso hay personas que tienen una hoja de gratitud diaria. Entonces se levantan y en la mañana agradecen por lo que tienen, agradecen por esto, agradecen por aquello, por la familia, por sus proyectos, por sus oportunidades, por la posibilidad de soñar, por la posibilidad de ver, por la posibilidad de estar vivo. La mera vida ya es un regalo suficiente por el cual está el agradecido. Cuando tú mentalmente te empiezas a invadir o te empiezas a enfocar más bien en todas aquellas cosas que ya tienes, automáticamente tu estado emocional se transforma. Esto es algo científicamente comprobado. Mientras más razones tengas para agradecer, más razones adicionales vas a recibir para que sigas estando agradecido. Pero si tú, vuelvo y repito, te sigues enfocando en aquello que te hace falta, en tus carencias, en tus limitantes, pues sencillamente vas a seguir cavando una tumba o un hoyo o un agujero de ingratitud, de infelicidad, de melancolía, de tristeza, de carencia. Y te das cuenta, cuando ya estás en lo profundo de ese hoyo, que fue simplemente una creación mental. Y que si hubieras sido un poco más consciente, hubieras sido un poco más atento, te hubieras dado cuenta mucho tiempo atrás, que tenías muchísimo más de lo que te hacía falta. Ahora, para terminar, quiero volver a la historia del principio. Yo les hablé de que quien bendijo a ambas familias, tanto a la que fue agradecida como a la que fue ingrata, era un hombre millonario. Si lo traemos a la vida de los seres humanos y compartes esta creencia, ese hombre millonario, ese hombre próspero, ese hombre que todo lo podía, es Dios. Si tú crees en Dios, sabes que la fuente de toda bendición es Él. De que todas las cosas buenas que suceden en tu vida, es porque Él las permitió. Es porque Él decide dártelas. Toda buena dadiva viene de Él. Sin embargo, ponte en su posición. Y no necesariamente en los zapatos de Dios, pero ponte en los zapatos de un padre. Si tú quieres bendecir a dos personas, pero uno de ellos todo el tiempo está infeliz, todo el tiempo está triste, todo el día está deprimido, todo el tiempo está frustrado, todo el tiempo tiene ira, todo el tiempo está enfocado en lo que le hace falta. Y cuando tú lo bendices, sigue igual de frustrado, sigue igual de infeliz, sigue igual de amargado. Llega un momento donde tú dices, estoy perdiendo mi tiempo. O sea, por más que lo bendigo, por más que trate de darle cosas buenas, este sujeto no tiene la perspectiva para verlas. Está ciego. Pero por otro lado, si tú tienes a otro hijo, que todo lo que le da a él te lo agradece, siempre te da gracias, siempre es feliz, siempre está contento, todo el tiempo, a pesar de que no tiene lo mejor, está viendo lo mejor en todas las cosas. O sea, eso es algo natural, es instintivo. A quien es agradecido, se le dará muchísimo más. Pero al ingrato, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y eso es bíblico. Al que tiene mucho, mucho se le dará. Pero al que tiene poco, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Ahí, en ese versículo, falta una palabrita. ¿Qué es lo que determina que se le dé más al que tiene mucho? ¿Y qué es lo que determina que se le quite hasta lo poco que tiene y al que tiene poco? Y es la gratitud. Según tu nivel de gratitud, es tu nivel de bendición. Si tú todo el tiempo sigues enfocándote en lo que te hace falta y eres ciego ante la cantidad de bendiciones que Dios todos los días está poniendo en tu camino, llegará un momento donde quizás dice, no, pues, he tratado durante años de que esté feliz, pero sencillamente él no lo ve. Hasta que no perciba lo que le he dado, no le doy más. Y si no percibe lo que le he dado, se lo quito y se lo doy al que ante cualquier estímulo externo está entrenado para ser feliz, está entrenado para ver lo bueno, está entrenado para agradecer. Agradece, mantente contento, mantente feliz. No importa si hoy tienes muchas deudas, no importa si hoy estás un poco enfermo, no importa si hoy te hace falta una persona, no importa, no importa ninguna circunstancia. El primer paso para transformar eso que te incomoda es ser consciente de lo que hoy ya tienes. Y cuando te paras en la base de la gratitud, cuando eres consciente de los recursos que hoy ya tienes, que otros quizá hoy envidiarían tener, vas a tener una mejor perspectiva y una mayor capacidad de ir a transformar esos pocos elementos que de pronto todavía no están bien en tu vida. ¿Ok? Pero parte de que hoy ya eres millonario, hoy ya eres exitoso, hoy ya tienes muchísimas razones para ser feliz. Y si hoy en día las personas viviéramos un poco más agradecidas, el mundo se transformaría completamente. Porque esa violencia, esa frustración, esa ambición de poder, esa cantidad de anhelos que los seres humanos tenemos, provienen de que no se sienten a gusto como están en este momento. Y no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de gratitud. Porque las metas son como un horizonte, el éxito es un horizonte, por más de que camines hacia él, siempre se va a seguir alejando. Es decir, siempre en la vida seguiremos teniendo cosas por ambicionar que no alcanzaremos. Siempre habrá alguien más rico, siempre habrá una meta más grande, siempre habrá un objetivo mayor. pero si tú no disfrutas el camino, tampoco vas a disfrutar el destino. Hay personas que piensan que cuando lleguen a lograr aquello que desean van a ser felices. Luego entonces van a ser infelices casi toda la vida. Porque si tú solamente eres feliz por unos minutos, cuando llegas a un objetivo, terminado el objetivo o habiéndolo cumplido, vas a volver a ser infeliz. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres una persona feliz a la que le pasan cosas tristes o eres una persona triste a la que le pasan cosas felices? O sea, hay una gran diferencia entre tu estado normal y que en ocasiones te sucedan circunstancias que lo cambien. Como por ejemplo, si yo decido ser feliz todo el tiempo, a veces me pueden pasar cosas tristes, pero yo soy una persona feliz. Mientras que si yo soy una persona triste fruto de mi ingratitud, a veces me pueden pasar cosas que me den felicidad, pero mi estado permanente es la tristeza. Y hay muchos que nos hemos sumido en ese estado porque no somos conscientes. Es momento de despertar. Porque a veces tenemos que perder lo que tenemos para en ocasiones darnos cuenta de lo valioso que era. No esperes a que se te muera ese ser querido. No esperes a que tu enfermedad llegue y toque la puerta. No esperes a que ese amigo que siempre has tenido a tu lado y por el que nunca has sido agradecido se vaya y te abandone para que en ese momento despiertes y seas consciente de que tenías todo para ser feliz, pero por despistado te fue quitado y ahí es donde añoramos haber tenido tener nuevamente lo que tuvimos lo que habíamos tenido. Si esta información te sirvió te invito a que la apliques de verdad que es algo que cambia vidas, es algo que te va a equipar para que vivas tu vida de una forma más adecuada, para que alcances de una forma óptima cualquier objetivo que te plantees. Si este video te sirvió te invito a que también lo compartas con personas que de pronto en este momento necesitan una inyección de motivación, de conciencia, de comprensión de que ya son millonarios en este momento y te invito a que dejes aquí en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda, qué tienes hoy para agradecer y vas a ver que cuando cambias la forma en la que ves las cosas, las cosas cambian de forma. Un saludo especial y nos vemos pronto.